Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien amigos, estoy súper feliz de estar aquí de vuelta a mi canal Ay, no, siento como que la cámara se está yendo para atrás Bueno, espero que no se caiga, pero estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Hoy me levanté y dije, yo necesito hacerle un video a mi gente de YouTube Porque aparte de que lo tengo muy abandonado y siempre digo que voy a seguir haciéndoles videitos Realmente siento que necesito compartirle algunos tips porque yo sé que tengo muchas chicas Que aparte, si tú eres nueva aquí en mi canal o recién me estás viendo o me recién encontraste Bienvenida a mi canal, espero que te quedes aquí viendo mis videitos Y tengo muchos videitos así, pero como ya leyeron en el título del video Hoy le voy a compartir un haul de algunas cosas que compré en Pretty Little Thing No sé si saben o conocen esa tienda, pero yo supongo que sí Y realmente encontré muchas cositas bien hermosas y ni siquiera son muy caras So, de este lado le voy a estar poniendo las fotos de los outfits que usé Yo ya he usado todos estos outfits, así que le voy a decir que tal, como me quedaron Porque realmente, ¿quién no quiere encontrar cosas que sean bien cute, bien lindas Y que también sean baratas? Así que, comencemos Ok, esta cámara ya, 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 ya Ok, so, lo primero que le voy a mostrar es este videito Y que videito Este vestido, que realmente me gusta mucho Es bastante simple, pero tú lo puedes poner Tiene un partido aquí como abierto en la piel Le voy a estar enseñando fotos Pero realmente me gusta mucho No es tan mala la calidad Realmente a mí me gustó Pero podría ser mejor, honestamente Pero realmente le recomiendo que lo compren como un size Como cuando vean vestidos así Miren la tela Él sí, sí se, se... Ancha Pero cuando vean vestidos así Les recomiendo que vayan como a comprarlo un poco más pequeño que su size Así le queda bien ajusto a su cuerpo Y no se ve tan ancho Pero yo siento que también el propósito de ese vestido Es quedar un poco ancho Y no quedarte tan pegado al cuerpo Pero cada quien con su forma de ser Y cada quien con sus gustos Así que es mi recomendación para ustedes Bueno, el segundo es esta falda Que vi que se estaba usando bastante Y realmente me gustó Yo soy una persona, honestamente Que no me pongo faldas También tiene el abierto aquí, la pierna Y realmente yo no soy una persona que No sé cuántas veces voy a decir realmente Pero no sé por qué hablo tanto con realmente Creo que ni siquiera en vida real yo hablo tanto con realmente Pero en mis videos es como que la palabra Que siempre uso Así que perdónenme por favor de antemano Pues sí, le seguí diciendo Que yo no soy una persona que usa falda Recién estoy empezando a usar falda Y esta fue como la primera falda que yo empecé a usar Porque vi que se estaba usando mucho Y queda bien linda Y también puedes ponértela de muchas maneras Y muchos estilos diferentes Así que ya También la calidad no es como Esta sí es verdad que la calidad no es la mejor de la calidad Y también un poco citrus O sea que es como un poco Que se puede ver lo que tienes abajo Así que si tú quieres ponerte No se ve tanto Pero sí se ve un poco lo que tienes abajo Así que te recomiendo ponerte un pantaloncito Que yo literalmente si me pongo falda o vestido Me pongo un pantalon de antemano No importa si se ve o no se ve Pero es un poco así Como que sí se puede ver No sé si pueden ver Pero la calidad no es la mejor calidad realmente Y es que tampoco es que estaba tan cara Así que Me imagino que lo que tú pagas es lo que te llega Ok, so este corset Que no parece un corset Pero sí lo es So básicamente Lo unes aquí Lo vas poniendo como así Y esto sí es verdad que Tienen que ver Como el size Porque puede quedarte Muy pegado Cuando tú lo estás cerrando Es como que coges un poco de lucha Cerrándolo Es como literalmente poniéndote una faja O algo así Así que Yo les recomiendo Que no vayan a comprar un size Como más pequeño del suyo Simplemente manténgase con su propio size Pero queda bien bien ajustado Así que yo creo Me gustó mucho Les seguiré enseñando la foto por aquí Me gustó bastante Pero también La calidad no es como la mejor calidad El siguiente es un vestido No es tan diferente al que yo le enseñé ahorita Pero es este Ese sí es corto Y también tiene como un Tiene partida en las piernas De este lado Y de este lado No sé si lo podemos dar Pero ese vestido me gustó mucho Lo único es que Este también Tienen que comprarlo Si lo quieren que le quede bien pegadito Y como bien ajustado a su cuerpo Les recomiendo que lo compren Un poco más Más pequeño de su size Porque él viene como corriendo grande Y te puede quedar como flojo Como más de la parte de arriba A mí me gustó como me quedó de abajo Pero en la parte de arriba Es como que Desearía que fuera un poco más pequeña Así me queda más ajustado La siguiente Oh, también Que casi ya me iba La calidad de este vestido Está bien Podría ser mejor Pero está bien Ok So, este Es casi el penúltimo Miren que lindo So, este me gusta mucho Y aparte De que tú Te lo puedes poner Es multifacético Lo que significa Que tú te lo puedes poner De diferentes maneras Y le voy a estar Mostrando las maneras En las que yo lo usé Pero Ancha bastante Miren Y es bien lindo Siento como que Es realmente bien Bien bonito Y Es como bien simple Pero le puedes dar Muchos Usos Multi Usos O no sé si Un multifacético Multiuso Corríjanme ustedes Pero Bueno Me gusta mucho Ancha Y yo siento que También lo compraría Un poco más pequeño O quizás No, quizás Lo hubiera comprado Este size small Pequeño Eso se enfoca ahí Pero bueno Es size pequeño Y realmente Me gusta mucho también Porque Le di un buen uso Es un buen color Es bien lindo No sé Me llamó la atención Cuando lo compré Pero sí Se ve bien bonito Y es corto también Y la calidad Me encanta Porque sí Es muy buena calidad Realmente Sí Es muy buena calidad Se ve que No costó Lo que costó Creo Bueno O quizás sí Porque no es así De que wow Pero sí Me gustó Me gustó Me gustó Ya Continuemos Este Es un enterizo Es un enterizo Corto negro Lo ven muy simple Pero yo le he dado Bastante diferentes usos Que se lo voy a estar mostrando Y realmente me gusta mucho Este yo lo compré Este small Creo que es Sí El es small Y me queda bien Bien pegado Así que Les recomiendo Que lo compren Como del que sea Su size Y no Ni siquiera Tratar de comprarlo Un poco más pequeño Pero él no es como Que estira tanto Así Él estira un poco Pero tú coges Un poco de lucha Con tu propio size Poniéndotelo Así que Te recomiendo Que te mantengas En tu size Y si tú eres De la que te gusta Muy muy pegado Pues entonces Dale para allá Y también La calidad Es muy buena También tiene muy buena calidad No es citro O sea Tú no puedes No es que tú puedes No sé Ve claramente Lo que tú tienes abajo Pero Sí Te queda bien pegadito Y ajustado a tu cuerpo Y te lo puedes poner De muchas maneras posibles Y así tienes Como cinco outfits Con una sola ropa Que es algo muy bueno Y que supongo que A mí Y a muchas personas Le gusta hacer Así que nada El siguiente Y el último Que le voy a enseñar Es esta blusita Déjenme conectarla Aquí atrás Para enseñársela mejor Esta blusita Me gustó mucho Y en mi Instagram Le dieron mucho Amor Porque es bien Bien linda O sea Y ella Se ve un poco grande Como en la cámara Siento como que se ve Un poco grande Pero realmente Es muy linda Y tiene muy muy buena calidad Y tiene sus cositas Así en tu hombro Y realmente Me gustó Bastante Usar esta blusita Y la calidad También me gustó Esta es Small Es pequeña Casi toditos Son pequeños Bueno Creo que toditos Son pequeños Literalmente Y Y Ya Yo realmente La recomiendo Muchísimo Porque Se ve bien Que bien linda Y aparte Te la puedes poner Como con diferente Color de pantalón Ya que es blanca Pero si Me gustó mucho Esta yo Recomiendo Que también La compre A su size Porque ella Queda pegadita Y también Es como que Te ayuda A levantar Tus senos Y así Se ve bien bonita Así que yo Si la recomiendo Muchísimo Ok So El punto De todita Es que Esta Esta cantidad De ropa Yo la compre Y creo que más Pero no se Por que no la traje Pero Yo esta ropa La compre Cuando Estaban como En especial Entonces Ustedes saben Que hay veces Que uno ve Alguna ropa Y uno dice Oh my god Yo la quisiera Pero esta super cara Ahora mismo Y luego Cuando tu la vas A chequear Resulta que la pusieron En especial Y te sale Perfecto Comprarla Pero si Muchas de esas Yo como que Quería ropa Para usarla Así como A diario No era de que Algo para salir O algo para ir A un evento Super especial Sino para usarla A diario Porque siempre siento Que no tengo ropa Cuando realmente Tengo muchísima ropa Pero yo supongo Que eso es una cosa De mujeres Entonces yo dije Oh quiero comprar Muchísimas cosas Así que entre Las cosas que estaban En especial Y vi como muchas Cosas lindas Y que también Podrías hacer Uno outfit Bien simple Cosas así Así que decidí Comprarlos Y por eso es que La mayoría No tienen No vienen Como con la mejor calidad Porque ellos Porque ellos ponen En especial Las cosas que no son Como tan caras O como que no son Tan ajá Pero realmente Es un buen tip También Comprar antes De la temporada Porque vamos a decir Si estamos en invierno Y tú quieres algo Para verano Y ellos tienen Cosas de verano Todas las cosas De verano Van a ser A un precio Muy bajito Ya que estamos En invierno Y la gente Está comprando cosas Para el frío No para el calor Entonces les recomiendo Que si quieren comprar Como cosas Que Ropa Que sea un poco No tan cara Es perfecto Comprarlo En la temporada Que no es ¿Entienden lo que les digo? No sé si me expliqué Bien claramente Pero espero que me hayan entendido Entonces Ese es un truco También que yo hago De comprar Vamos a decir Mucho tiempo Antes de que empiece El verano El caliente Comprar ropa de verano Y así la tengo Así igual Pero es que yo Realmente compro Todo el tiempo Y no sé Me gusta Me gusta comprar No sé si es una adición Les tengo unas preguntas A ustedes Ustedes creen Que las mujeres Nacen Compradora compulsiva O se hace Compradora compulsiva Déjenmelo saber Déjenmelo saber Y nada Espero que les haya gustado Este video Los quiero muchísimo En verdad Y lo extrañaba mucho Voy a tratar De seguir haciendo Voy en el video siguiente Voy a tratar De hacerle un haul De cosas que compré En Jane O Sheen No sé cómo se pronuncia Pero yo le digo Shane todo el tiempo Y veo muchas personas Diciéndole Shane Así que no sabría decirle Pero sí Le voy a hacer un haul Sobre eso también Y le voy a seguir Diciendo algunos trucos Así que espero Que les haya gustado Este video Que les haya encantado No olviden suscribirse No olviden suscribirse Activar la campanita Comentar Dejarme saber Sus opiniones Sus preguntas Que si yo la puedo contestar Se la voy a contestar Toditas Y nada No olviden pasar por mi Instagram Se lo voy a dejar Por aquí abajito Y nada Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao